Todos morimos es un acto seguro en la naturaleza humana y hemos sido conscientes desde hace miles de años. Siempre nos preguntamos qué es la muerte, si hay otra vida después de la muerte, cómo confrontamos nuestra muerte y sobre todo la de los seres queridos. Y sobre todo si somos los únicos seres que hacemos ritualidades en torno a ellas. De esta manera que tenemos la idea de que cuando se deje el cuerpo hay un espíritu que sigue animando a la muerte. Y de ahí se han hecho toda una serie de rituales para los deudos, ya sea por el abandono del cadáver definitivo temporal, mediante un entierro secundario, la inhumación, la cremación, la conservación que puede ser a través de la momificación o el embalsamamiento y la incorporación al grupo por medio del canibalismo. En mi caso yo voy a abordar el continente americano y cómo esta concepción ha venido desde la época prehispánica hasta el siglo XXI y cómo muchas veces con tantas masacres que ha habido en Latinoamérica el deudo no puede llorar a sus muertos e incorpora una serie de elementos o de rituales como el de adoptar a los muertos que llegan de otros lados, los no conocidos, para poder sepultarlos en el lugar de los suyos. Pero así como estos rituales, hay muchos otros y de ellos hablaré.